Hola que tal amigos mi nombre es Marta Patricia Esquivel y les voy a enseñar a hacer vitral paso a paso desde cero y también agradezco mucho porque gracias a ustedes ya llegué a los mil suscriptores y por eso nuevamente les agradezco muchísimo a todos ustedes mis amigos por haberme permitido llegar a los mil suscriptores ahora quiero mostrarles estos cuatro temas que seguimos con el vitral que es para principiantes vamos a iniciar ahora con un calidoscopio como se podrán ustedes preguntar por qué un calidoscopio pues bueno es la base del inicio del vitral que es muy importante para que empecemos a practicar lo que es el corte del vidrio y aparte creo que son muy bonitos y muy interesantes las formas que se dan después vamos a seguir con vitral mosaico que también es muy bonito y después les voy a dar el tema de lo que es el emplomado con cañuela ok después ya pasaremos a lo que es la técnica Tiffany y no se olviden de dejarme un comentario por favor en base al video suscríbete este no te cuesta nada y yo te estaré regalando una herramienta o algún material para el vitral para que tú lo puedas trabajar este haciendo un sorteo para mis suscriptores y para todos aquellos que me dejen un comentario ok fui aprendiendo y descubriendo así que no te olvides amigo de suscribirte regalarme un like activa la campanita para que no te pierdas los siguientes vídeos y bueno ya no vamos a hacer esto más largo y vamos a dar inicio a lo que es el calidoscopio ok muy bien amigos empecemos un cepillo de zapatos la jerga resisto cilindro de estos de 5 centímetros por 19 de largo una regla un cepillo de zapatos un pulmón un exacto tijeras un cortador pedacería de vidrios maskin pedacito de estopa con petróleo pedazo de papel para nuestro cilindro pedacito de papel solo pa y este otro pedacito de papel estos son todos los materiales amigos que vamos a necesitar vamos a cortar tres pedazos que miden 18 centímetros por tres y medio vamos a iniciar el corte yo ya lo marqué solo es adelantar un poco vamos a nuestro cortador y de esta manera y de esta manera vamos muy fácil de cortar un poquito de separación un poquito de separación todos los amigos yo les voy a dejar un enlace de un video que tengo para cortar líneas y curvas para que ustedes practiquen y es y aquí vamos a colocar otro aquí vamos a medir dejando un espacio como de un centímetro y medio ok en otro pedazo de tubo hacen esas líneas más o menos de ancho como de un centímetro y medio y la cortamos vamos a cortar vamos a unir un poquito más aquí y con nuestro papel este blanco lo que quede aquí adentro entonces hacemos esto la idea es que entre aquí sin un detalle ok ok entonces este lo vamos a pegar con nuestro resistor vamos a hacer un círculo y lo dejamos un rato para que pegue y por otro lado vamos a hacer un círculo vamos a hacer un círculo no te van a ver no te van a ver pero es algo así vamos a hacer pequeños cortes en diagonal y ahora os vamos a hacer un círculo tenemos que medir el centro, amigos, para hacerle un pequeño orificio tenemos que medir el centro y marcamos un punto justo en el centro, eh para que no tengamos problemas 1, 2, 2 1, 2, 3, se parece de ahí vamos a hacer un punto y Y es Fluance y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espérense que entre bien, por favor. Y aquí lo tengo. Que entre aquí, amigos. Ok. Que entre el sucinto. Pero te voy a enseñar cómo se corta. Para que no te preocupes. Gracias. 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 Aquí está nuestra lima. La mojamos. La lima de carburo silicio. Y la vamos a colocar en este trapito. En un trapito que ustedes tengan. Este es nuestro círculo. Lo vamos a mojar. Ponemos aquí nuestra lima. Y vamos a quitarle todo lo... Para que no nos corte, pues, y quede bien. También te voy a dejar un enlace donde te muestro cómo cortar un círculo. Y este... Para que también, bueno, lo practiques. Y perdón. Creo que se me olvidó decirles que también necesitábamos un pedazo de vidrio transparente. Cuando inicie con los materiales. Pero, este... Pues, te dejo el enlace del video para que mides diferentes formas de cómo cortar un círculo. Ok. Estos vidrios de color. Lo que vamos a hacer es ponerle nuestro papel zórofa. Amigos, no te olvides en visitar mi canal. Ahí tengo diferentes videos de cómo cortar vidrios, cómo cortar líneas, curvas, círculos. Este... De todos modos, yo te voy a dejar el enlace para que tú practiques. Y este... Y podamos avanzar más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Muy bonito se ve. La verdad que es impresionante las formas que ahora sí que se forman al girar de colores. Es muy impresionante. Bueno, a mí me gusta mucho porque son muy diversas las formas. Los colores, la luz, todo se junta ahí. Amigos, pues esto ha sido todo Espero que te haya gustado mi video Déjame un comentario Recuerda que este es una serie de 5 videos En los cuales te voy a enseñar Cómo hacer vitral paso a paso Como yo lo aprendí Entonces déjame un comentario Activa la campanita Suscríbete Y hasta luego Que estés muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!